En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Capricornio, bienvenido. Hombre de Capricornio en el amor. Estás pasando por una etapa, digamos, de evaluación. Tú estés muy feliz, fuiste, pero ya no sientes lo mismo, tus inquietudes están prácticamente en otro lado. Deseas a otra persona, pero no quieres dañar a tu actual pareja. Menudo problema vas a tener, porque en algún momento vas a tener que decidir. Eso está bien que no quieras hacer daño, pero tampoco puedes estar con una persona a la que ya no amas, a la que ya no te sientes feliz. ¿Qué hay para la mujer de Capricornio en el amor? Una excelente semana de tranquilidad, de armonía, de dicha. Se van a renovar sus sentimientos, van a hacer nuevos planes, van a terminar con la rutina. Qué bonito, la felicidad para la mujer de Capricornio está en todo su esplendor. Mucho movimiento en todo lo que tiene que ver con lo laboral. Así es. Hay para ti una buena noticia, te van a ofrecer otro puesto, otro cargo. No solamente eso, sino que te van a incrementar también tu sueldo. Así que una muy buena noticia para lo laboral, para Capricornio. Gracias por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.